Claro que sí se necesita una reforma judicial. Para empezar, los procedimientos que actualmente tenemos son muy lentos. Si alguien quiere tener justicia, a veces tiene que esperar 3, 5, 10 años para tener un fallo que lo favorezca. Eso me parece que no es aceptable. Tenemos también un sistema de justicia en que quienes tienen dinero son los que son realmente favorecidos. Alguien que no tiene dinero para pagar a un buen abogado simple y sencillamente está perdido en el mar de injusticia de nuestro país. Sí estoy de acuerdo en una reforma judicial. En lo que no estoy de acuerdo es en lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se resuelve ningún problema en tener jueces, magistrados y ministros electos por voto popular. Dice el presidente López Obrador que con esto se acabará la corrupción y yo me pregunto si la corrupción se ha acabado en el poder legislativo porque escogemos a nuestros diputados y a nuestros senadores por voto popular. Claro que no. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Queremos tener un mejor sistema de justicia. Hagamos una reforma que vuelva más expedita y más certera la justicia. Pero no hagamos una reforma que simple y sencillamente politiza y partidiza la justicia de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. ¡Gracias! ¡Gracias!